Como las adicciones y el abuso infantil En Sancha No es por vista Alguien que celebra a Dios esta mañana Buenos días Que hoy sea un día inolvidable para ti Quiero que hagas un ejercicio en ese día Quiero que levante su dedo Índice 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 Este es el pulgar, este es el índice Escuche ¿Sabe por qué usted escuchó índice y levantó el pulgar? Porque no importa lo que te vaya a enseñar Usted siempre va a hacer lo que usted ve No importa lo que te vaya a decir Usted siempre va a repetir lo que usted ve Por lo tanto Es bueno que usted vea Gente de fe Que comparta con gente de fe Que te rodeas de gente de fe Bendito Dios Y más Diga a esta persona que tenga al lado Yo te felicito Eres un privilegiado Porque de los miles que hay aquí Justo a ti Dios te ha dado la bendición De estar sentado Al lado de la persona Que más va a recibir En el congreso en Sancha Si es usted Haga algo Si es usted Celebre Si es usted Muévate Vamos Yo te quiero dar dos minutos A que tú provoque un ambiente De gloria Un ambiente de fe Eso, eso Provoque, provoque La palabra profética Es para ser creída Recibida Y celebrada Celebre antes de recibirla Vamos Un minuto más Un minuto más Algo está pasando aquí Algo está pasando aquí Algo está pasando en tu espíritu Yo vengo a despertar tu alma En este día Vengo a despertar lo que estaba dormido en ti Aleluya Hoy va a ser difícil predicar Estábamos esto Ayer creo Ayer estábamos compartiendo con Los pastores de cobertura De casa de Dios Y recuerdo que Hablamos Algunas cosas Y una de las cosas Que exponemos Es que Siempre que te expones A un ambiente De fe Ese ambiente es propicio Para que ocurran milagros En otras palabras Entró el profeta En la habitación Donde el niño De la mujer Tsunamita Estaba muerto Se acuerda el texto Él entra a la habitación Él se pasea Por ella Luego El profeta Se tira encima del niño Se lanzó O se cayó Se tiró arriba del niño Como lo quiera tomar Y cuando el profeta Se lanza Arriba del niño Que estaba muerto ¿Qué pasó con el niño? Resucita La enseñanza sería Todas las veces Que estás en un lugar Donde la unción profética Te cae encima Lo que está muerto Resucita Lo que no funcionaba Funciona Lo que no cobraba vida Cobra vida Mi oración Es que en estos minutos Haya una unción profética Que te caiga encima De tal forma Y de tal manera Que el que no respiraba Respira El que no tenía Pase a tener Te vengo a decir De parte de Dios Que esta unción profética Te va a caer encima Y a donde tú llegues Algo va a suceder Y algo va a pasar Es que perdóname Pero yo soy De la generación Rama frutífera Yo soy la generación De los rama frutífera ¿Hay alguien conmigo? Yo voy a decir Soy rama frutífera Usted Yo también Yo soy generación Rama frutífera ¿Quiénes son Los generación Rama frutífera? Génesis capítulo 49-22 Dice así Y Jacob le dijo A José Rama frutífera Rama frutífera Cuyos vástagos Se estenden sobre muro Y usted para Para analizar José no siempre Vivió en el palacio José fue vendido Por los hermanos Estuvo en la cárcel Estuvo en el desierto Otra vez a la cárcel Vendido como esclavo Un lío Pero el papá Le mira y dice ¿Sabe que veo hijo? Eres ramos frutífero Y yo me imagino José diciendo ¿Por qué yo ramos frutífero? Si tú sabes que Mis hermanos vendieron Estuve en el desierto Fui a la cárcel Y por último Llegué al palacio La contestación De su papá sería Es que hijo Tus hermanos te vendieron Diste fruto Estuviste en la cárcel Diste fruto Fuiste a desierto Diste fruto En la casa del potfar Diste fruto No importa Donde la vida te lanzó Allí has dejado fruto Ramos frutíferos Son aquellos Que no importa Donde lo plantan Donde lo tiran Ellos a donde llega Transforma el ambiente Cambia el ambiente Yo estoy hablando A gente Que cuando regresas Sus iglesias Sus iglesias No serán la misma Porque será El ramo frutífero Donde otros pastores No pudieron lograr Tú vas a lograr Y déjame decir Que hay muchos lugares Que le dicen Este lugar Es como un cemiterio De pastores Los que vienen Para pastorear Esta ciudad Se mueren Las iglesias Se estancan Estás en el lugar Correcto Porque si allá Hay cemiterio Va alguien de unción Para resucitar Los que estaban Y conmigo Dios me lanzó En la tierra Donde muchos No lograron Porque La unción Que Él me dio Va a despedazar Todo yugo Y las puertas Que estaban cerradas Se van a abrir Haga así Las puertas Que estaban cerradas Se van a abrir Si usted quiere Que abre poquito Abre poquito Si quiere que abre mucho Otra vez Las puertas Que estaban cerradas Se van a abrir Es normal Que hay gente Que se va a molestar Y va a decir Para mí Está golpeando Es así Cuando Dios Abre la puerta Que tenga que abrir Mucha gente Se va a incomodar Mucha gente Se va a inquietar Pero no importa Con eso y todo El Señor Abrirá Estás listo Para el día de hoy Ok Mateo capítulo 16 Versículo 18 Evangelio segundo Escribió San Mateo Capítulo de Número 16 Versículo de Número 18 Puede tomar Tu asiento Una enorme Alegría Conocer al Pastor Otoniel Elfo De hoy De hoy Se oía Pero ahora Mis ojos Te ven Y de que Lo conocí Yo siempre Dije que Ni Salomón Con toda su Gloria Se vicio Como Él De verdad Yo quiero Encontrar la Tienda De la Chamarra Chaqueta Esto Esto Está Como dice El dominicano Está Escomunal Está tremendo Que Dios Que Dios Te bendiga Una alegría Un placer Conocerte Junto a Su Familia Y rever Aca Algunos Amigos Que siempre Nos encontramos En sus Iglesias En sus Determinados Países Es un gusto Volver a verte En esta Cita Divina Porque esto Es más que Un congreso Es una Cita Divina Estamos Ok Entonces dice Así el texto Que vamos A leer Ya va Aparecer Ahí Está Y yo También Te digo Que tú Eres Pedro Y sobre Esta Roca Edificaré Mi iglesia Y las Puertas Del Infierno No Prevalecerán En contra De ella Hay una traducción Que dice No Resistirán En contra De ella Diga Conmigo Resistencia Hoy Quisiera Hablar Acerca De Resistencia Como se llama La prédica De hoy Es normal Que en la vida Haya Resistencia Porque El resultado De la Resistencia Es una Fe Aumentada Es una Fe Evolucionada Gente Que no Resiste Es gente Que tiene Su fe Debilitada Cada vez Que resiste Algo Su fe Crece Pero es Imposible Hablar De resistencia Sin Hablar De Mujeres Los varones No se me ofenda Ahora Pero quiero Meter En un Territorio Medio Apache Me voy A meter En un Territorio Para hablar Acerca De Resistencia Y Quien Mejor Que la Mujer Para Entender Acerca De Resistencia Ok Ponga Atención A eso La Biblia Sagrada Siempre Que compara La iglesia O siempre Que habla De la iglesia La habla En el Feminino Y nunca En el Masculino Cada vez Que se Menciona Iglesia La menciona Como género Feminino No como Género Masculino Ella Es la Novia De Cristo Es la Esposa Es la Niña De los Ojos De Dios Es la Novia Ataviada Ella Es la Amada La Escogida Siempre Que la Biblia Menciona La iglesia La compara Con una Mujer Y nunca Con un Hombre Entonces Que es Lo que Tiene La mujer Que tiene Que ver Con la Iglesia Y que es Que tiene La iglesia Que tiene Que ver Con la Mujer Nunca Usted Va Percibir Dios Mencionando A la Iglesia En el Masculino Cuando Mis ojos Se abrieron Para ver Eso Yo comencé A buscar Por qué La iglesia Siempre Es comparada A la Mujer Y llegué A una Cierta Conclusión Que la Mujer Tenía Algo Que la Iglesia Tiene La Iglesia Tenía Algo Que la Mujer Tiene El Genoma O el Genoma Humano Es Compuesto Y es Bastante Complejo Hablar De Eso Pero Para Hacerte Entender Un ratito O Rapidito Existe La Cromosoma XX Y La Cromosoma Y O Y O Y ¿Verdad Que Si? Pastora Es una Clase De Medicina Tómalo Como Quiera La Cromosoma XX Es la Cromosoma Feminina Pero La Cromosoma XY Es la Cromosoma Masculina La Cromosoma XY O la Cromosoma Y Es más Rápida Porque Es más Liviana Es más Veloz La Cromosoma XX Que es la Feminina Es más Expensa Por ende Más Lenta Ponga Ponga Atención Cuando La Cromosoma XY Que es la Cromosoma Masculina Va A Encontrar El Óvulo O El Óvulo No Está Listo Para Ser Fecundado La Cromosoma Masculina Llega Y Si En Las Primeras 24 Horas El Óvulo No Está Listo Se Muere Pero La Cromosoma XX Que es la Cromosoma Feminina Llega Un poquito Más Tarde Y Se Pega A La Orilla Del Óvulo Y Si El Óvulo No Está Listo Ella Resiste 24 Horas 48 Horas 72 Horas El Hombre A Las 24 Horas Si Fue Pero La Cromosoma Feminina Resiste Más Tiempo Resiste Más Tiempo Es por Eso Que la Iglesia Comparado Con la Mujer Porque La Mujer Tiene Algo Llamada Resistencia La Mujer Tiene Algo Por Naturaleza Que Resistencia Usted Que no Está De Acuerdo Conmigo Los Varones Vamos A estar De Acuerdo En Algo Que Un Resfrío Nos Tira A la Cama Y No Nos Levantamos De Ahí Cuando El Varón Se Resfría Dice Trágame La Ambulancia No Siento Las Palpitaciones Creo Que Me Estoy Yendo Hagamos El Testamento Pero Cuando Una Mujer Está Resfriada Ella Sienta Que Se Va Resfriar Entonces Se Antecipa Toma Una Pastilla Y Con La Otra Cocina Y Amaca El Nino Y Ayuda Aquí Ayuda Allá Va Al Trabajo Regresa Déjame Decirte Algo La Mujer Puede Tener Múltiples Habilidades Que El Varón No La Tiene Pero Cuando La Iglesia Es Comparada Con La Mujer Está Diciendo Lo Que Dijo Jesús En Mateo 16 18 Las Puertas Del Infierno No Resistirán En Contra La Iglesia Yo Necesito Dos Varones Acá Bien Fuerte 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 Hay Que Llamar Las Cosas Que No Son Como Si Fuera Esto Es Fé Varo Fé Póngase Lado A lado Uno Al Otro Hombra Hombro No Espalda Espalda Hombra Muy Bien Se Pueden Mirar Para Acá Los Dos Y Contemplar La Hermosura De Sus Aleluya Ponga Atención Acá La Biblia Dice Tú Eres La Iglesia Y Las Puertas Del Hades Tranquilo No Se Me Ofenda Hoy Me Toca Predicar Yo Soy En Iglesia Cuando Le Toca Predicar Hacía Lo Que Usted Quiera Dice Que Las Puertas Puertas No No Prevale No Prevalecerán Por Años La Visión De La Iglesia Fue 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 Que El Infierno Ataca Vamos Y La Iglesia No Va A Prevalecer A Mi No Me Va Ganar A Mi No Me Va Vencer Por Años Nuestra Percepción Fue Esta Pero No Es Eso Que Está Diciendo La Biblia Lo Que La Biblia Está Diciendo Es Tú Eres La Iglesia Y Las Puertas Del Infierno No Pueden Prevalecer En Contra Ti No Soy Yo El Que Estoy En La Defensiva Yo Soy El Que Voy Atacando Con La Fuerza Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Yo Vengo A Decir A Alguien Que Tu Necesitas Levantar Por Eso Que Usted Tendría Que Mirar Al Infierno Y Decir No Importa Cuántos Se Levanten En Contra Mil Si Se Levanta Mil Cae Para Un Lado Si Se Levanta Díaz Mil Cae Para Otro Lado Mejor 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 Quiero Que Tu Levantes El Dedito Así Apunte A La Tierra Y Diga Diablo Inmundo Me Hubieras Destruido Cuando Tuviste Oportunidad Pero Ahora Es Demasiado Tarde Estoy En Las Manos De Dios Tengo El Don De La Resistencia Y No Hay Puerta Del Infierno Que Puede Prevalecer Alguien Necesita Entender Que Se Traste Aquí Más Fortalecido Más Ungido Alguien Que Recibe Esta Palabra Por Allá Ne Vaya Son Resiste Resiste Diga Tu hermano Resiste Si me levantaron Contra a mi En la ciudad Resiste Si me levantaron Contra a los líderes Resiste Si me levantaron Gente que me amaba Resiste Porque Pastor Porque Después De La Resistencia Su Fe No Será La Misma Su Visión No Será La Misma Su Forma De Ver A Dios No Será La Misma Hay Poder En La Resistencia Lo Que El Inimigo Quiere Hacerte Creer Que Ya Ganó Que Ya Ganó Pero Él Se Acuerda Que Un Día En la Cruz del Calvario Alguien Nos Hizo Más que vence Ajá Repita Conmigo La Mujer Tiene El Don Natural De La Resistencia Por eso Que Ella Tiene Hijos Y Nos Otro No Porque Una Lastilla Bajo La Uña Nos Desmayamos O Quino O Salve Que Yo Sea El Único Que Tembla Las Agujas Aquí Hay Un Varón Que Sea Piedra De Mí O Si Usted Dice Que Venga El Diablo Quien Quiere Que Sea Pero Sáqueme Esta Aguja En El Nombre De Jesús Resistencia Si hay Algo Que La Iglesia La Es Caracterizado Por Muchos Años Es Resistir La Historia De La Iglesia Habla De Gente Que Se Entregaba Al Fuego Pero Resistía Hasta El Final La Historia De La Iglesia Está Marcada Por Gente Que No Echaba Para Atrás Pero Para Nada Y El Señor Te Viene A Desafiar Y Te Viene A Decir Si No Quieres Problema No Te Metas Con El Evangelio Porque El Evangelio No El Evangelio Es Para Gente Que Resiste Es Para Gente Que Soporta Solo Aquellos Que Golpearon La Puerta De Alguien Para Predicar El Evangelio Y Receber Un Portazo En La Cara Sabe 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 Que Estoy Diciendo Solo Aquello Que Cuando Llegar En La Ciudad Y Comenzar A Hablar De Jesús Fueron Calumniado Criticado Te Tacharon De Brujo De Lo Que Sea Pero Te Digo Algo Si Tú Estas Firme No Es Porque Tú Solo Puede Porque El Que Está Dentro De Ti Puede Más Que Tú Y Él Te ha Dado Estabilidad Llamada Resistencia Me encanta Compartir Ese Testimonio Yo Trabajé En Una Panadería Por Muchos Años Y Un Día Estoy En La Parada De Un Autobús Esperando Para Regresar A Casa Y En Frente A La Panadería Abrió Un Gimnasio Y Yo Vi Un Hombre Entrando Al Gimnasio Así Hermano Era Una Méscala De Arnold Charles Neger Con Jean Claude Van Dame Una Cosa Fuera De Lo Común Y Yo Me Me Miré A Mí Y Le Miré A Él Me Miré A Mí Le Miré A Él Y Vi Que Él Entró Se Sentó En Un Asiento Y Agarró Algo Chiquito Así Y Comenzó Despacito Y Dije Hay que Hacer Eso Para Tener Eso Al Otro Día Me Apunte Puse Una Una Remera No sé Cómo Dice Usted Acá Una Musculosa Y Fui En El Mismo Lugar Que Estaba Él Y Él Estaba Ahí Y Yo En La Fila Esperando Y Él Me Dijo ¿Vas A Hacer ¿Qué es? Hace Delante Me Senté Me Acomodé Y Ahí Me Dijo Cuenta Que Hay Cosas Que Dios Inventa Y Hay Cosas Que El Hombre Inventa Y Como Una Media Hora Mira Me Doblaba Entero Para Levantar Y No Podía Y Ayudaba Con La Pierna Y Y Dije No Hay Algo Más Liviano Y Él Me Dijo Si Los Livianitos Están Por Allá Y Dije Mira La Primera Vez Que Estoy Acá Y No Soy Tan Inteligente Pero Para Darme Cuenta Que Si Hay Otros Más Liviano Porque Agarras El Más Pesado Él Me Dijo Es Que Acá Es Así Cuanto Más Peso Soporta Más Fuerte Te Haces Pasan Los Años Y Los Golpes En El Ministerio Las Persecuciones La Crítica Las Ofensas Golpe De Aquí Golpe De Allá Y Yo Dije Dios Pero Porque Eso Y Sentí Que Dios Me Estaba Diciendo Cuanto Más Peso Soporta Más Fuerte Te Hace Yo Vengo A Decirle A Alguien Que Este Peso Que Está Sobre Tu Espalda No Es Para Matarte Es Para Fortalecerte Alguien Necesita Entender Que Esta Crise Esta Lucha Este Peso Lo Que Tú Tienes Que Hacer Es Resistir Sacudir A Tu Hermana Y Diga Resista Una Vez Más Resista Porque La Resistencia Aumentará Su Fe La Resistencia Aumentará Su Fe La Resistencia Te hará Más Fuerte Si Tú Eres Iglesia Tú Necesitas Resistir Por Eso La Biblia Dice Sujetaos A Dios Resistir Al Diablo Y Quien Va Tener Que Salir Huyendo Es Él No Es Tú Lo Que Dios Está Hablando Contigo Es Cuando Tú Entiendes El De la Resistencia No Hay Demonio Que Puede Quedar Cerca Tuyo Tiene Que Partir Y Retirada Alguien Que Reciba Esto Por Allá Va Agarrando La Onda Va Agarrando La Onda Resiste 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 Dios Dios No Te Trajo Hasta Aquí Para Que Tires Todo Al Aire Resiste Es Que Profeta Se Ha Puesto Muy Difícil Resiste Es Que Ya No Hay Por Dónde Salir La Puerta Está Encerrada La Ventana Está Encerrada Cuando Uno Entiende Que La Puerta Está Encerrada La Ventana Está Cerrada Alguien Dice Acá Hay Un Techo Que Se Tiene Que Romper En El Nombre De Jesús Yo Vengo A Desafiar A La Gente Rompe Techo Que No Regresa A la Casa Sin Una Respuesta De Dios Hay Algunos De Estos Aquí Hay Algunos De Estos Aquí Hay Algunos De Estos Aquí Hay Algunos De Estos Hay Unos Cuarenta Por Acá Hay Unos Cien Por Acá Hay Algunos De Estos Aquí Los Rompe Techo No Lo Frena La Puerta No Lo Frena La Ventana Yo Vengo A Desafiar Una Generación En Guatemala En Colombia En México En República Dominicana En El Salvador En Nicaragua Dios Te Está Diciendo Se Te Cerraron La Puerta Rompa Los Techo Pero Que Vas A Pasar Vas A Pasar Te Quiero Dar Dos Minutos Dos Minutos Para Que Usted Provoque Eso Para Que Usted Suelte Una Palabra En Ese Ambiente De Gloria Y Diga Yo Me Rehuso A Vivir Con Una Puerta Cerrada Yo Me Rehuso A Vivir Con Una Ventana Cerrada Ahora Van A Conocer Los Rompetechos De La Iglesia Donde Están Los Rompetechos Levanta La Mano Donde Están Los Rompetechos Levanta La Mano Levanta La Mano Los Rompetechos Resiste Resiste Los Rompetechos Son Como Los Bartimeos Le Dice Cállate Pero Igual Sigue Clamando Los Rompetechos Son Como Aquel Paralítico Que Dice Regréselo A La Casa Yo Voy A Entrar Como Sea Voy A Recibir Como Sea Si Muchos De Ustedes Entenderan Que Cuando La Puerta Se Te Golpeó En La Cara Era Dios Diciendo Resista Supere Pase En Frente En Acá Shaya No Te Asiente Permanezca Parado La Mujer Cirofenicia Venía Diciendo Sana Mi Hija Sana Mi Hija Jesús Sana Mi Hija Es que No Puedo Sacar De La Mesa Y Tirar Los Perros Wow Ouch Me Voy a Otra Iglesia Me Voy a Donde Me Tratan Bien Me Voy a Donde Me Valoran Pero Quien Esta Desesperado Por Los Milagros Salta Ofensas Hasta Hasta Las Migajas Hasta Las Migajas Que Caen Es Decir No Importa Lo Que Tú Me Diga Yo Estoy Decidido A Salir De Aquí Con Mi Milagro Como Sea Cuando Alguien Está Decidido No Hay Que Lo Frene No Hay Que Lo Estanque Resista 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 Pegue Un Grito A Unas Diez Personas Resista Resista Vamos Díselo A Unas Diez Personas Resista 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 Vamos Vamos Díselo Unas Diez Personas Resista 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 No Aflojes No Abandones No Sueltes Resista 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 Eso Resista Pastor Hasta mi Esposo Se me levantó Resista Mis hijos Resista El ministerio Resista 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 Pastor ¿Por qué solo yo tengo que pasar por eso? ¿Por qué hay gente que no pasa por lo que yo estoy pasando? ¿Por qué lo que tú estás viviendo otro no lo va? ¿Por qué conmigo es distinto? ¿Por qué conmigo es diferente? Porque lo que Dios separó para ti, otro no lo va a vivir, otro no lo va a disfrutar ¿Por qué? Anda acá, yo quiero. Ve acá hay un son. Víjate Víjate Nabot Porque quiero plantar unas Legumbres Yo crece Un huerto de legumbres en tu viña Y Nabot resistió y dijo No Legumbres Crece en meses Lechuga En meses Tomate en meses Pero vid Tarda años La propuesta del diablo siempre es Cambia Tus raíces por algo momentáneo Por algo pasajero Pero dice no, 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 no Ey, ey, ey Lo que Esaú Desvalorizó por un plato De lentejas Jacob estaba dispuesto a morir por eso Porque cuando él enfrentó con el ángel Cuando él enfrentó al ángel dijo Mira, haz lo que tú quieras Pero no te suelto papacito lindo Haz lo que tú quieras Si va a matar, mata Si va a golpear, golpee Pero no hay quien pueda sacar El que está agarrado a una promesa A una visión Yo vengo a decirle a alguien Cuanto más te golpea Use esta fuerza para abrazar La causa La visión Porque el evangelio no es para flojos La mujer sirofenicia dijo Las migajas Aún los perros comen Mira, con una migaja Recibió un milagro Y hay gente que con el pan entero No recibe nada Hay gente que con migajas Sale bendecido Y hay gente que con el pan entero No lo disfruta Te vengo a decir El pan del cielo Está aquí Disfrútalo por completo Recibalo por completo Seis meses de gloria Viene seis meses De aceleramiento Viene seis meses De provisión Viene seis Acá Yo que había callas Oricidias Seis meses Dice el Señor Viene seis meses De proyección Viene seis meses De aceleramiento Viene seis meses De mucha provisión Ponga atención Que los contractos Que usted va a firmar Te va a hacer Con que la empresa Que venía abajo Se mantenga firme Estos seis meses Se abre una temporada De vaca gorda Seis meses Diga seis meses Puedo ver clarito acá Seis meses Seis meses Curiosamente Fue en el sexto mes Que el ángel Gabriel Fue enviado A una mujer Allá en Israel Y le dijo Mira Salve Oh favorecida Oh agraciada El Señor Es contigo Fue en el sexto mes Que vino Palabra de Jehová Un profeta Hablando acerca De la construcción Y edificación Del templo Fue en el sexto mes De caso Que neva Cae Repa caiga Fue en el sexto mes Que estaba el profeta Ezequiel sentado Y dijo Que las manos Del Señor Vino sobre mí El sexto El sexto mes O el mes De número seis O en seis meses Lo que tenía Dios En el cielo Lo va a hacer conocer En la tierra Lo que tenía Dios En el cielo Lo va a hacer conocer En la tierra Seis meses Dí conmigo Seis meses Profetizo que vienen Los mejores seis meses Para tu matrimonio Hay mujeres Que se van a volver A enamorar De su mismo esposo Ay Dios mío En estos seis meses Yo quiero creer Que en estos seis meses Va a venir una bendición Extra En este seis meses Yo quiero profetizar Y quiero creer Que la economía De tu iglesia Va a haber una revolución Yo quiero creer Que en estos seis meses Algo los cielos Va a hacer contigo Yo quiero creer Que en estos seis meses Las empresas Que te rechazaron Serán las mismas Que te van a llamar Yo quiero creer Que en estos seis meses Hay muchos predicadores Anónimos aquí Hay muchos predicadores Anónimos Que en estos seis meses Dios agarrará Tu nombre Y soplará A las naciones Yo profetizo Seis meses 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 En el sexto mes Vino Gabriel Trae mensaje Quiero que usted ponga Atención aquí Escuche Sostenga un ratito ahí David David Dice la vida Que vino un león Para comer las ovejas Y él se levantó Y mató Y ahora ponga atención Vino un oso Come la oveja Que vino Que vino Pregunto Desde cuando Oso come ovejas Oso no come ovejas Oso come pescado Bambú Miel Pero ovejas No Que hacía el oso Intentando comer La oveja De David Si el oso No come oveja Es que David Tenía una visión Pastoral Él creía Que el oso Venía a comer La oveja Pero el oso Lo que quería hacer Era devorar La vida de David Entonces mira Primero el león Luego el oso Después Saúl Goliat Yo creo que David Dijo Pero porque Todos se agarran Conmigo Cuando usted percibe Que el mundo Si te está viniendo En contra Es la evidencia Que viene algo grande En camino para ti Es la evidencia Que algo Dios Está por hacer contigo Yo quiero que usted Agarre eso acá Pero tú necesitas Resistir Al pecado Resistir la tentación Resistir las cosas De la vida Daniel estaba En Babilonia Pero Babilonia No estaba en Daniel José estaba en Egipto Pero Egipto Nunca estuvo Adentro De José De hecho Que es lo que Come el león Carne Que come el león De que se alimenta Un león Daniel vivió Un ambiente De espíritu Y a donde Daniel llegaba Provocaba Un ambiente De espíritu Entonces cuando Cae Daniel En el foso De los leones Hambriento Que come Los leones Pero todo El león Antes de comer Su presa Él la olfatea Antes de El león Devorar La presa Él hace Por eso Cuando un perro Antes de atacarte Él estira La cabeza Es para Olfatear Porque los leones No devoraron A Daniel Porque Antes de Devorar La presa Los leones Olfatea Y Daniel No olía Carne Daniel Olía Espíritu Y el león No puede Devorar A alguien Que camine En espíritu El diablo No puede Tocar A alguien Que camine En espíritu Por eso La casa De Job Estaba Cercada Porque Job Andaba En espíritu Te vengo A profetizar El diablo No te puede Tocar Por eso Resiste Y con esto Cierro Con esto Cierro La Biblia Dice que María Así como O Miriam Es lo mismo Traducido La hermana De Moisés Dico Vamos Vamos Dios nos saca De Egipto Dios nos saca De Egipto Vámonos De acá Vámonos De acá Dios nos saca De Egipto Vámonos Y dice No ponga Levadura Para que se acuerde Que fue De una forma Apresurada Que salimos Coma panes Sin levadura Coma algo amargo Para que se acuerde Que fue Que hemos salido De una forma Amarga Entonces Tiene que salir Rápido Y las mujeres Son muy de Si estos zapatos Combina con estos aros Mira María No podía pensar O Miriam No podía pensar Estos aros de Egipto Combina con esa sandalia Para escapar De Egipto No Ella tenía que salir Rápido Diga rápido Pero dice la Biblia Que por algún motivo María La hermana De Moisés O Miriam O Miriam La hermana de Moisés Agarró un pandero Y lo escondió Y va María Con su pandero Pero si no voy De fiesta Si no voy De Para que pandero Es que Miriam Sabía A cualquier momento Dios va a hacer un milagro Y cuando Él lo haga Ya que Él está lista Para adorar Ya que Él está lista Para celebrar La mar no estaba abierta Pero ella ya tenía El pandero Dios no había hecho Milagro Pero ella ya estaba Lista para adorar El desafío de hoy Es Todavía Dios No lo hizo Pero quiero que Tú ensayes la canción Que tú prepares La canción Donde está la gente Que trajo El pandero De la adoración En ese Reba pasar Acá no roba Calla son Reba